F5... 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 Gerard, siéntese todo, siéntese todo, grud poní. Vos también me bardeaste, Leic. Esto es una sesión de amoríos. Amor y odio, ¿no? Amor y odio. ¿Sabés qué andaba diciendo? Que era melodia. ¡Ooooooooo! Ya que quieras. Pero la mejor. Ya fue. Hablé claro, boludo. Habían inventado un montón de medios de comunicación que nosotros habíamos tenido unas relaciones con todos los otros. Por hecho, que nosotros tuvimos una relación. No sé cuándo, pero la tuvimos. ¿Pero ella la confirmó o no? ¡Un chiste! ¿La confirmó o qué? ¿Qué dije? ¡Ah! Gracias, amigo. Por esa sub, pero te amo. Igual que cuando hay rumores, hay que hacerlos verídicos. Ya que hablen, que hablen con la verdad. ¿Por qué querés hablar un poco de los rumores que dijeron de vos? ¿Querés que los hagamos acá en vivo? ¡No! ¡Ooooooooo! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno! Si me la quieren picar a mí, yo la pico por todo. ¡Ooooooooo! No dije nada, hermano. No dije nada, no dije nada. Bueno, a ver. ¡Empezó de vuelta! ¡Bienvenida! ¡Salud! ¡Bienvenido, señor! ¡Salud, salud! Tranquilo, somos todos amigos. No estás escabiendo nada. No se empiecen a... ¡Bardía, por favor, se los pido! ¡Somos todos! ¡Ah, no! ¡Pero yo no bardía nadie! ¡Estamos tranquilos! ¿Cómo andan ustedes? ¡Manda, Cante! ¡Después me van a subir a OnlyBardos! ¡Ya, ya! ¡Van a desarchivar la publicación!